Hola amigos, bienvenidos a TecnoAndroid, mi nombre es Carlos Posada y recientemente ha sido presentada la serie Note 10 que se venderá en este 2021. En esta ocasión tengo el más económico de la serie, el Xiaomi Redmi Note 10, un dispositivo que tiene una característica interesante comenzando con una pantalla Super AMOLED. Este dispositivo comienza a venderse en su versión de 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. En esta ocasión este dispositivo cuenta con lector de huellas laterales y un diseño muy característico que es similar al Xiaomi Mi 11. La serie Redmi Note 10 de Xiaomi fue lanzada el 4 de marzo de este 2021 y pues ya se encuentra comercializándose aquí en el territorio colombiano. Este dispositivo lo he conseguido en la versión de 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Adicional a esto, he logrado conseguir la versión en color blanco que es una de las que más me llama la atención y este es uno de los dispositivos más elegantes. Bueno, como todo smartphone nuevo que llega aquí a nuestro canal, en esta ocasión vamos a realizar el unboxing de este Xiaomi Redmi Note 10 y vamos a ver unas primeras impresiones de este dispositivo para ver qué tan atractivo y sus características principales. Entonces, si quieres conocer un poco más al detalle de este nuevo dispositivo de la serie Redmi Note 10 de Xiaomi para este 2021, no te despegues de este video. Bueno amigos, por aquí tenemos la caja de nuestro Xiaomi Redmi Note 10, el primero de la serie presentada en este 2021 de la familia Redmi Note 10. En esta ocasión, este dispositivo lo he conseguido en su versión de 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Este dispositivo es el que viene en color blanco. Recuerden que dentro de la caja nos incluye Xiaomi un cargador de carga rápida de hasta 33 W. Realmente es muy interesante en este aspecto, ya que algunos dispositivos de gama alta pues no incluyen cargador. Bueno, vamos a destapar nuestra caja para ver el contenido de ella. Por aquí nos presentan el Xiaomi Redmi Note 10 y algunas de sus características principales. En esta ocasión tendremos una pantalla con tecnología AMOLED. Realmente este es un salto para la serie Note en este año y pues tiene una pantalla con una diagonal, digámoslo así, compacta. En esta ocasión tenemos un tamaño de 6.43 pulgadas. También resalta que tenemos una batería de 5.000 mAh y carga rápida de 33 W. Como les mencionaba, el cargador viene dentro de la caja con esta velocidad de carga, así que podremos disfrutar de la carga rápida. También Xiaomi ha renovado el procesador de este dispositivo, incluyendo un Snapdragon 678, que pues en próximos videos pondremos a prueba para ver su rendimiento. Y la configuración de su cámara es cuadruple con un sensor principal de 48 megapíxeles. Vamos a quitarle el sticker. Como les mencionaba, este dispositivo viene en color blanco. Realmente es muy elegante. Vamos a retirar. Y pues como pueden observar, el diseño es muy similar al Xiaomi Mi 11. La configuración de cámaras en esta esquina superior, pues realmente le da un diseño muy actualizado y pues una renovación muy interesante para la serie Note. Entonces, como pueden apreciar, el diseño es muy atractivo. Este dispositivo en color blanco realmente fue muy difícil de conseguir, ya que en pleno lanzamiento, el color que más abunda es el color gris. Aquí en el lateral derecho tenemos el botón de subir y bar volumen y también el botón de encendido que funciona como lector de huellas dactilar. Vamos a proceder a encender nuestro smartphone para configurarlo y pues para ver unas primeras impresiones de este dispositivo. Algo interesante de este smartphone es que es un poco más delgado que los otros dispositivos de la serie Redmi Note. Y también tiene un peso mucho más ligero, llegando hasta los 178 gramos. Realmente es un punto avanzado para Xiaomi, ya que sus dispositivos comenzaban con alrededor de 200 gramos y pues en esta ocasión este dispositivo es compacto y ligero. Entonces en este apartado pues es un dato interesante para alguien que busca un dispositivo compacto y pues muy ergonómico. Vamos a dejarlo aquí a un costado, ya lo he configurado previamente. Bueno, seguimos revisando el contenido de la caja y por aquí nos encontramos con el manual y la tarjeta de garantía de Xiaomi. Vamos a dejar aquí a un costado y también nos incluye nuestro estuche, como nuestro smartphone es en color blanco, el estuche viene en color transparente. Realmente es una goma flexible. Bueno, vamos a dejar aquí a un costado y la herramienta para insertar la tarjeta nano SIM. Vamos a quitar todo. Bueno, lo más interesante de este Xiaomi Redmi Note 10 es que incluye cargador de carga rápida de hasta 33 vatios y nuestro dispositivo lo soporta. Así que en próximos videos estaremos analizando el tiempo de carga de este dispositivo. Vamos a proceder. Y por aquí también nos incluye nuestro cable USB tipo C. Como pueden observar, trae un color muy llamativo aquí en nuestro USB y en nuestro USB tipo C. Y como ya es algo característico de la firma, últimamente nos incluye auriculares dentro de la caja. Bueno, esto ha sido todo el unboxing de este Redmi Note 10. Vamos a revisarlo ahora. Bueno, ya yo he iniciado mi Xiaomi Redmi Note 10 y también los primeros ajustes. Vamos a ir al apartado de configuración. Como pueden observar, tiene un diseño que nos recuerda al Xiaomi Redmi Note 9S con el Dot Display centrado donde se encuentra la cámara frontal. Y pues el tamaño de esta diagonal es de 6.43 pulgadas. Aquí en acerca del dispositivo observamos que esta es la versión de 128 GB de almacenamiento interno. Y contamos con MIUI 12. Algo interesante es que ya este smartphone cuenta con Android 11. Y mientras que los otros dispositivos pues todavía están esperando actualización de software. En este apartado, este Redmi Note 10 pues lleva a la delantera ya que viene con software de Android nuevo. Vamos a ver todas las especificaciones del dispositivo. 4 GB de memoria RAM. Algo a tener en cuenta es que existe otra versión con 6 GB de memoria RAM. Pero que todavía está muy fresco esta serie. Y pues todavía no se encuentra disponible en el mercado. Este Xiaomi Redmi Note 10 tiene un diseño muy elegante. Realmente no se siente tan pensado en la mano. Y pues algo a tener en cuenta es que incluye procesador de Qualcomm el Snapdragon 678. Que en teoría ofrece un rendimiento superior al Redmi Note 8 o incluso al Redmi Note 9. En esta ocasión pues estas son unas primeras impresiones de este dispositivo. Y pues su gran batería de 5000 mAh y Android 11. Creo que sería uno de los datos interesantes para adquirir este nuevo smartphone. Aunque hay que tener en cuenta que en cuanto a precios se encuentra similar que un Redmi Note 9S. Bueno, incluso un poco más costoso que un Redmi 9, un Redmi Note 8 o un Poco M3. Pero hay que tener en cuenta que este dispositivo pues ya cuenta con pantalla AMOLED. Y también cuenta con Android 11. Si estás pensando en cambiar de smartphone en este 2021, este Redmi Note 10 puede ser una de las mejores opciones. Sin embargo, creo que es considerable esperar una o dos semanas hasta que se normalice el precio de este Redmi Note 10. Para que lo consigas en su versión de 128 GB. Incluso es posible conseguir la versión de 6 GB de memoria RAM. Pero alrededor de dos semanas. Cuando ya se encuentren las dos versiones a la venta en tu territorio. Actualmente este Redmi Note 10 pues es un poco más ligero que el Redmi Note 8 por ejemplo. Pero ya este Redmi Note 8 ya tiene algo de tiempo en el mercado. Sin embargo, aún se sigue vendiendo como un dispositivo pues a un precio muy atractivo. Ya que ofrece pues unas cámaras que son muy elegantes. Y su diseño pues tampoco se queda atrás. En próximos videos estaremos realizando varias comparativas interesantes y pruebas de rendimiento de este Redmi Note 10. Contra el Redmi Note 8 por ejemplo. Contra su Snapdragon 665. O ya sea contra el Xiaomi Redmi Note 9. Un dispositivo también muy elegante. Pero que incluye procesador de MediaTek. El Helio G85. En esta ocasión este Redmi Note 9 pues se encuentra más económico que este Redmi Note 10. Pero hay que resaltar las características de este Redmi Note 10 que incluye pantalla con tecnología AMOLED. También si estás pensando cambiar de smartphone y pues actualmente posees por ejemplo un Redmi 9. Pues tal vez este Redmi Note 10 sería una de las mejores opciones. Ya que ofrece pues características actualizadas para este 2021. Y una configuración de cámaras algo superior que otros smartphones por el mismo rango de precio. Sin embargo la decisión más difícil para este año sería elegir entre el Xiaomi Redmi Note 9S y el Xiaomi Redmi Note 10. Dos dispositivos que se encuentran a un precio muy similar en su versión de 128 GB de almacenamiento interno. Pero hay que tener en cuenta que el procesador del Xiaomi Redmi Note 9S es mucho mejor. Este Snapdragon 720 se comporta más fluido. Aunque hay que tener en cuenta que la pantalla de este Redmi Note 10 es con tecnología AMOLED. Por lo tanto ofrecerá mejores colores. Otro apartado a tener en cuenta es que este Redmi Note 10 es un poco más ligero y también un poco más pequeño. Así que si estás considerando un smartphone compacto pues tal vez el Redmi Note 10 sea la mejor opción para ti. Pero si quieres un smartphone con mejor rendimiento el Redmi Note 9S puede ser una de las mejores opciones. Teniendo en cuenta que los dos dispositivos se encuentran a un precio similar. Bueno hasta el momento este Redmi Note 10 va de manera fluida. Y pues la configuración de cámaras me ha gustado en unas primeras impresiones. Próximamente estaremos realizando el review de este Redmi Note 10 para analizarlo más a profundidad. Y para poner a prueba el rendimiento de este dispositivo. En cuanto a líneas de diseño pues realmente estoy muy encantado con este dispositivo. Ya que me trae un recuerdo al Xiaomi Mi 11. Y pues sobre todo a un precio muy económico. Como pueden observar por aquí tenemos el Xiaomi Redmi Note 9S, el Redmi Note 8 y el Redmi Note 9. Entonces también tenemos el Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Que en cuanto a precios se encuentran digámoslo así en la misma línea. Y pues estaremos realizando varias pruebas contra este smartphone para ver cuál de ellos sería la mejor opción para ti. Entonces este ha sido el unboxing del Xiaomi Redmi Note 10. Si quieres conocer un poco más el detalle de este nuevo dispositivo de Xiaomi para este 2021. Y qué tal rinde y si vale la pena no comprarlo en este año. No te despegues de este video. Así que no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Para que estés al tanto de las próximas comparativas de este Xiaomi Redmi Note 10 contra otros smartphones. Y pues que próximamente estaremos realizando el review de este nuevo dispositivo. También en cuanto lleguen los otros dispositivos de la serie. El Redmi Note 10S y el Redmi Note 10 Pro los traeremos aquí a nuestro canal. Para analizarlos y compararlos contra los otros dispositivos que ya poseemos. Así que no siendo más, hasta un próximo video.